¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Amasi madala ala sewa, oya kente Iye ala sewa, oya kente Iye ala, oya kente Iye ala, oya kente Iye ala tewa, oya kente Iye ala, oya kente Iye ala, oya kente Iye ala, oya kente ¡Suscríbete al canal! 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 Neme kumbali la visera Ameinde Mere noyo Eya tuara Omo kima wande Wanetu yamba joku Bafendi Natuomo yo Kuma Murumi roli Murumi royo Nacharo Murumi royo Nya gari royo Jakaro yo Nacharo Nende mere noyo Ene Ari nempi sanda Thé Muka kamu thay Nagaraba yomba Nzemu saniranze Omo tonzi Masaze Mbire noyo Ubo Nacharo Mkwata chidi mapate Akucha Akucha Mbire noyo Mbire noyo Eya tuara Omo kima wande Wanetu yamba joku Bafendi Madi Mbire noyo Kuma Mbire noyo Mbire noyo Mbire noyo Mbire noyo Nacharo DJ Eastmac Pro Gantyata Bautos de, bautos de, bautos de Tos de mi la dala, dala, dala Ayak, seboi lo aves music Representing Eastmac Pro Ayis Mac Pro, bro adi faya Yanu wa disa faya disa Bautos de, bautos de, bautos de Bautos de, bautos de, bautos de Baby kutausa Bautos de, bautos de, bautos de Bautos de, bautos de, bautos de Bautos de, bautos de, bautos de Bautos de, 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 bautos Ababuzamuza, abalimbalima, yika, mbaike Mbasa mani, mbale o musabe Mbukumagiza, mbuku yamba munange Mbukumagiti, mbukumage, mbukumasile kide Mbukumagiti, mbukumum Aliwa Mbukumagiti, mbukumago, mbukumaga Mbukumagazi, mbaike Mbukumagudi, mbukumaja, mbukumaye Mbuku yamba munange Mbukumagazi, mbukumaime ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sayurara 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 Né mpuliranga amuli, esanyolimzijujeyi, Né silukanzenga nyenge, ambakari venjorengu, Ebi klambo vyo, nye mantezinyo, Ebi mu, bukwe vyo, Ebi wanya imyo ye jaluara, Ebi mtu hamatu, desden mu den Cusava, ni mpuru lua, Neme mpuru lisa, Ibi klambo vyo, We salve shTY Ebi mantezinyo, äänma techniques Fatek ehko mi, bukwe vyo, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te tuakala ntarofe, tu kumede Ya yambe, emba Katuleko kuyembanga, tutese Kuvane songa yo, jirete, tutese Toyomba, toluana Toyomba, chabu guagua Dembe, dembe, dembe Untukume, dembe Dembe, dembe, dembe Bero kumila di Dembe, dembe, dembe Untukume, dembe Dembe, dembe, dembe Dany mi nyara fujudu Undaru mi nevi Dany mi chubu beru Karajer Dany mi chubu beru ngo Uen mune bu Nyatuin para Uen mune bu Nyatuin beri Maha Kuora Toto Uen Durge karen Machubungungungu Dembe, dembe, dembe Toto 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 Amorodo, potpoto, kasese, masinday Aleza, usia, malaba Lurelu, bombo, kayunga Kisiboka, oima, etiana Mkyungamo, nakasongola, ugembe Mkono, kamuli, ni mule Ami etu, wachira, bimba chubute Uberu, bombo, kayunga Dembe, dembe, dembe 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 Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe, dembe Dembe, dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe Dembe, dembe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.